Ahí le quedó la bola para la gente picolomante viejo Ahí le va la bola, se llama sangre a tu alma Cienes, sona, solo se va para rompar Pichéria, me salejo Para todos los que se quieren cortar las venas con galletas saladas compadre Para los miles de González de Salinas compadre Ahí le quedó la bola Echale pichichurri Por pensar en que te volverías amigo Y el saber con ella te desabrigo Así Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a la esperanza Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es su amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Y como la luz que nunca se ha apagado Como la noche entera Que nunca apareció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que sube amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás he Tengo un corazón Y ahora solo lleno Y te acuerdas de qué Ándale mija Salve chiquita ¡Armario! ¡La cueva de mi Dios! ¡Ale, conmario! ¡Ale, conmario! ¡Ale, conmario! De su amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se ha apagado Como la noche entera Y que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que eso me ama Y ahora tengo que renunciar A lo más que yo dejaba sentir Pero ahora solo eres tú Si te acuerdas de mí Pero ahora solo eres tú Si te acuerdas de mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!